Música Música Alonso Hola Los siguientes competidores Acercarse con su 2x2 armado Guillermo Banda Salazar Manuel Griseño Alonso Sánchez Hola Música 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 ¿Qué? ¿El último? ¡Chau! ¡Ay! ¿Cuántas veces haces? ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Vamos! 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 ¿Tu preso? ¡Vamos! ¿Salió? ¡Mano! ¡José! ¡Vinamos! ¡Pedros! ¡Vinamos! Carlos Ventura Laucaro Román Rodrigo Sucieta Yuri Villanueva Katia Francesca Y Alec Mendoza ¡Claro! Llega Parfaita Diogo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias ponхiettas! Yalecky Mendoza ¡Amigo Aliza! ¡Amigo Aliza! ¡Gracias y Ricardo Maceras! ¡Amigo Aliza! ¡Suscríbete! 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 ¡Sí, sí! ¡Muchas gracias! El último momento fue tan bajo. Yo le hago un poco que el anterior, hermano. Para ganarme tiene que ser 2, 2.3. Por ahí. ¡Qué lindo! ¡Gracias! 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 ¡Pi-pi! ¡Pi-pi-pricks! ¡Pi-pi! 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 ¡No sé... ¡Poce! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!